El icónico cine Montes de la ciudad de Silao no se rehabilitará como corrió el rumor en días pasados. Solo lo están pintando con los colores de morena para que no se vea feo y no de mala imagen a la ciudad. Así lo informó este lunes 17 de enero el presidente municipal Carlos García durante su conferencia matutina semanal, quien de paso mencionó que el dinero para arreglarlo ya había sido destinado para eso en anteriores administraciones, pero se lo gastaron sin arreglar el icónico edificio ubicado en el cuadro central de la ciudad de Silao. El presidente municipal de Silao de la Victoria dio a conocer que por eso se tomó la decisión de pintarlo, nada más con los colores de morena. Yo les quiero decir que se tomó la decisión de pintarlo nada más, cambiarle la imagen nada más, o sea, que no sea una imagen de ver un documento o un edificio ahí totalmente abandonado, totalmente sin ninguna razón de ser. Ahí está. Carlos García Villaseñor aseguró que el costo de la rehabilitación completa del cine Montes llegaría a rondar los 100 millones de pesos y que él prefiere que ese dinero se ocupe en cosas de mayor necesidad. Hoy estamos priorizando las cosas. Entonces, arreglar al 100% el cine Montes para convertirlo en un teatro de la ciudad nos podría costar entre 90 y 100 millones de pesos. Y aunque yo estoy hablando de que la cultura sea una de las bases principales para esto, yo les puedo asegurar que si aquí, justamente en esta Casa de la Cultura, metemos una techumbre de una velaria, metemos sillas, podemos generar un pequeño teatro muy bien hecho aquí y no nos desamos los 90 millones de pesos o 100 millones de pesos que se le quieren gastar allá. Y esos 90 o 100 millones de pesos se los vamos a meter a cosas que ahorita es increíble como las comunidades no tienen agua, no tienen drenaje y yo prefiero invertir 100 millones de pesos en las comunidades en agua y drenaje o en alguna corona en que le haga falta agua y drenaje. Entonces, espero que antes de terminar la comunicación podamos tener la generación de 100 millones de pesos, pero primero a ver el enlace y luego hacemos el control. Hoy por hoy, solo realmente nos estamos aquí. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, con imágenes de Mariana Zárate, Héctor Almaguer. Sistema de Noticias de TV Libertad, con imágenes de Mariana Zárate, Héctor Almaguer.